Nuestro primer destino es, Moco, vamos a ir a Putumayo. Vamos a ver cómo realmente seguimos conectando este país en el 70% en todo el territorio nacional. En Putumayo vamos a entregar más de 70 antenas para este, digamos, primer año. Y seguimos trabajando para poder tener colegios conectados, entregar más computadores o más de 300 colegios en las zonas rurales. Estamos también trabajando para entregar más tecnología, zonas digitales. Estoy feliz porque no había tenido una tablet y esa me sirve para estudiar, para terminar. Esta tablet me va a servir para hacer las tareas, para mandarlas y con otras cositas. Me gustaría seguir estudiando para sacarme buenas calificaciones y llegar a la universidad. En 60 días está instalada una antena de telefonía celular acá, por la cual estoy muy contento, muy agradecido como alcalde del municipio de Puerto Gumbán, Putumayo. Dios la bendiga, ministra. He escuchado que todo lo que usted se compromete, lo cumple. Queremos que podamos estar en esta vitrina virtual, en estas tiendas virtuales que promociona el ministerio que usted preside. Esto es oportunidad. Esto realmente reactiva al país. Los operadores que nos han acompañado a todo este recorrido a verificar las obligaciones, a ver que los colegios estén conectados, a ver que nuestros niños tengan tecnología y seguiremos incansablemente para poder cumplir esa meta.